Muy buenas ponchos y secretos y bienvenidos a Inazuma Eleven 3, la amenaza del logro y bueno, pues estamos aquí con otro partido más de las cadenas, la cual hemos invocado, bueno, he usado, más bien, mejor dicho, la tarjeta musical, así que antes de nada me gustaría poder comprar algo, antes de afrontar el partido me gustaría comprar algo, porque he visto que están al 60 y pico, este 2 remifagol, así que... Pues no sé dónde comprarlo, la verdad, tampoco hay muchos sitios, así que vamos a costar el rapidito, ahí seguro que hay cosas de cabeza, además tenemos puntos de pasión de sobra, yo creo, así que vamos allá. Eh, hoy solo tendréis este vídeo, vale, solo tendréis, uy, para quién es, el vídeo de las 9, porque he intentado grabar para las 5 y no ha habido manera, así que... Lo siento, a las 9 o a las 8, no sé cuándo estará subido, supongo que a las 9, pero bueno, si os lo contáis antes, espero que no haya ningún problema. Vale, devuelve todos los PTs, es que me quiero comprar muchas de estas, o sea, 51 por ejemplo, me quiero comprar 15, o así. Sí, para futuras cosas además, de estas tenemos, tenemos dos, de hecho vamos a coger hasta así, y yo creo que ya está todo. Así que vamos para allá, eh, tengo que levelear, eh, obviamente, es algo que he de hacer, porque es que me habéis dicho muchos que tengo que levelear y ya está, o sea, tampoco le des más vueltas, vale. Pues vamos, y a ver qué tal se da, es que están a mucho nivel y es el Dorrem y Fagol, es un equipo que me encanta, o sea, está muy bien el equipo en sí. Pero veamos, veamos, porque no quiero que me pase igual que ayer, o sea, que ayer no, ojalá, que el otro día, que quedamos 0-0. Un 0-0 es una derrota para mí, ¿vale? Y al parecer para los del juego también, así que, ¡ojo pi ojo! Vamos para allá. Uf, vale, vale, va. Es que ando con, con el tiempo este que hace, pues anda uno con, con Mocarrios. Vale, eh, Saun contra el portero que es de montaña, contra Capi, yo creo que viene genial, así que vamos a ponerlo ahí, vamos a quitar a, aquí vamos a meter a Harley. Y vamos con esto. Axel y Saun ahí, me da mucha confianza, la verdad. Vamos a tirar con Saun hasta que se le acaben los petes y luego ya le empezamos a restaurar, porque Saun va a ser clave contra ese Capi, vamos, pero, pero seguro. ¿No, no usa regate? Sí, sí, usa. Ya me parecía extraño. Estas son muy de, muchas super técnicas en todos los jugadores, así que cuidado, porque puede no ser nada fácil, vale. Se la quitamos aquí. Axel... Cinta astral. Vale, además es de aire en los jugadores, así que perfecto. Cinta astral. A ver, que acerque esto. Es muy bestia el cinta astral y nunca me ha pintado falta, que es lo gracioso. Vale. Ay, si, me pilló por detrás. Ah. Leñi, estaba cerca, estaba cerca. El fuego total me lo va a parar Capi, así que no os preocupéis por eso. Tiene regate también. ¿Veis? Es que todos tienen algo, tío. Ajá. Todos tienen algo. Va a ser muy complicado, eh. Va a ser muy, muy complicado. A ver, si la quitamos aquí con un pisotón. Ahí está. Vale. Pero a ver si no comento mucho o comento raro porque tengo tos, o sea, tengo tos y mocos. Vale, eh... Axel lo tiene. Veamos si el fuego total entra. Yo diría que no. Pero bueno, veamos. A ver. Fuego total. ¿Qué usas, Capi? Mano Celestial. Madre mía, Mano Celestial. ¿Pero qué dices? O sea... Ya cualquiera para el fuego total o... Bueno, no voy a usar tiro a reacción porque me da miedo, o sea... Podría tener aquí el dúo magma, pero bueno, en este caso no. Se la quito con... Con Austin Easy. Vamos a probar con Austin. Sí, ahora que tenemos la oportunidad de tirar, vamos a tirar con Austin carga negativa a este bosque. Vamos con ella. Sí. Dale. Mola un huevo esta técnica en Austin, eh. Mola un huevo. A ver. Bloqueo. No, por favor. No bloques. En serio. O sea, venga ya. Potencia reducida. O sea, cometa que es de fuego ni siquiera bloquea la carga negativa. Ahora sí que lo para. Buah. Es que no está gastando nada de petes. O sea, nada. Es que es absurdo. Hay que gastar a Capi. No tiene otro portero y... Hay que gastarla. O sea, es que no hay más. Tira para arriba a Axel. Tira que no le quedan petes. Truco de magia. Me iba a usar el perro. Va Austin, eh. Va Austin. No hay... No está ni Peter delante. Me da igual. Furor. Si va con furor, entra. Y ya está. Carga negativa. Vamos. Vamos. El fuego total no ha entrado porque era de fuego y Capi de montaña. Quizá esto sí. Bloqueo. Venga ya. O sea, no estaba ni en su rango. Sigue con lo mismo. Vamos. Lo para todo. ¿Qué es esto? Está OP, Capi. O sea... Está muy OP. A este sí que le quedan petes. Luna creciente y falla. O sea... Qué bien Axel. Buah, y la coge el otro. Es que... Es que... Parece una broma, eh. Pues solo queda Saun. O sea... Es o Saun o nadie. Y ya está. Hemos visto que los demás no sirven para nada. Melo no tiene regates, así que fuera. Vale. Si no pita falta, esto está prácticamente hecho. Vamos. Saun. 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 Se me pone la otra en medio, verás. 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 Vamos con aullido de lobo. Fase de furor. Va, eh. Me habéis dicho que suba el nivel... El aullido de lobo. Debería. Va esa, eh. Va esa. No bloqueos. Es mano celestial. Estoy en fase de furor. Por favor. Como no entre esto, no sé qué puede entrar. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es imposible. Venga ya, tío. O sea... No. 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 Es imposible, o sea... Lo que está haciendo esta señora es imposible. Voy con Kevin. Voy con... Todo el mundo. O sea... Aunque sea de... Meterme dentro de la portería con el balón sin ni siquiera tirar. Aunque sea así el gol, entra. O sea... El balón hoy entra. No ganaré 5-0. Pero vamos que sí gano. ¡Vamos! Muy bien. A ver si paras ahora a 3... Y a Jack con... Vamos a sobrarnos... Voltaire está circense. ¡Venga ya! Pero... Que no... ¿Qué es esto? Pero... Es imposible lo que ha hecho. O sea... Imposible. Se ha regateado a Jack como si nada. Con un zigzag de mierda. O sea... Vamos a ver. Esto está empezando a resultar incluso sospechoso. No tienes bloqueo. Ah, pues sí. Todo el mundo tiene regate, bloqueo y tiro. ¿Por qué? Porque sí. Porque si no... Para no opearse. Ves, tío. Tiene hasta regate y todo. Es que es flipante, macho. Este equipo está demasiado pe... Son como los magníficos. Y verás. Verás. Coge la Kevin. Nada. Y tira. Verás. Joder, tío. Qué listo eres. Es que eres muy listo, macho. ¿Cómo perder ocasiones? Contigo en el equipo. Venga, ya. Super táctica. Tío. Es que no hay forma. Es que... ¿Qué hacen? Pero es que... ¿Habéis visto al del zigzag? Es que no es normal. Ese tío no es normal. A ver. Verás como llega la otra. Con el cometa. Metisca a Guiberno. Yo qué sé. No ha entrado a Ullido del Lobo en fase de furor. Contra mano celestial va a entrar esto. Pero bueno. No le quedan petes. Verás. Melo bloquea. Verás. Muy bien. Muy bien. Así metemos fijo. Ahora la para con los mocos. Mira. Madre mía. Es que me da que se las va a parar todas así. Y no me mola eso nada. Pero nada, ¿eh? Es que nada. No será porque no lo estoy intentando. No será, ¿eh? No le quedan petes. Claro. Y falla el regate. Pero qué dices. ¿Qué dices? O sea. Se está canteando esto, ¿eh? Desde aquí. No fallo. Estoy delante de ti. Como la pare. Me da igual cuantos niveles saque. Pero es que como la pare. Es ridículo, ¿eh? Pero... Pero qué dices. Jolín. ¿Qué es esto, tío? Es que no hay forma, tío. No hay forma. No hay forma de ganar a nadie. ¿Qué pasa aquí? Vamos a tener que vacilar a la portera. Y os preguntaréis, ¿cómo? Así, así es imposible que pare el tiro. Es que es imposible. O sea, está la portería totalmente vacía. Es imposible que pare este tiro. Imposible. Verás. Si es que sabía que esta era la maldita única forma. De que... Mentiramos. Es que lo sabía. Y aún así, temía que me lo parase. Pero es que esta era la maldita única forma. Minuto 29 con 50. La madre que trajo al Dorre mi fagol. Todos tienen de todo. Equipo complicado, ¿no? Lo siguiente. La leche. Qué gran trabajo en equipo. Sí. Va a ser eso. Qué leveleo necesito. Necesito una tarde... Desangrado de ojos. Ya puede ser bueno lo que está aquí, ¿eh? Ya puede ser bueno. Porque es que esto, tío... Si tuviese más nivel, puede que me resulta... Que me resulte más fácil, pero... Es que no tengo tiempo, tío. Es que no tengo tiempo. Y pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os podéis dejar un pequeño like. Comentar, favoritos, suscribiros si estáis. Y si queréis estarlo para más vídeos de Pokémon Mario Caracho, Inazuma y demás. He tenido que meter de una forma... Extrema. Y bueno... Mañana habrá un análisis de Pokémon, ¿vale? Un análisis empezando la nueva temporada. La nueva actualización del canal. Que tendréis... O sea... Lo subí hace poco, relativamente, el domingo. Así que será uno de los vídeos más próximos al feed. Que tendréis respecto a mí. Y es una cosa que... Que querría hacer la actual... La... El análisis de Pokémon competitivos. Así que mañana tendréis uno. A las... Cinco, creo. Y el domingo... La historia de Five Nights at Freddy's 1. Que tengo unas ganas de grabar y de contaros. Así que espero el máximo apoyo por vuestra parte. Y... Vuelvo a guardar como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.